¡Huevaje! ¡Huevaje! Llegó Juancho Torres y su orquesta ¡Ay! Música Ahí baila Simón Baila Simón Don Simón de la Osa A él le gustan las mujeres Ahí baila Simón Pero gózalo Simón Aprieta viejo Monti Pero baila Simón ¡Ay! ¡Qué bueno está! Simón quiere gozar Aprieta, agarra ¡Ay! Tóquese clarinete Agarra Simón Cos de clarinete ¡Ay! Gozal Simón ¡Ay! Tóquese clarinete ¡Ay! Tóquese canon de la Osa A él le gustan las mujeres ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡No, Simón! ¡No, Simón! ¡No, Simón! ¡Oye Simón! ¿Cómo oigo ahí? Como el carinete Como el carinete Como el carinete ¿Cuánto torre? Me presento a Señor Como el carinete 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 Carlitos Arnedo Este es un homenaje sincero De Juan Xotl de inclusive orquesta ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!